¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? Estamos aquí en otro vídeo más de Clash Royale, soy Yone y chicos venimos con un vídeo que me lo han pedido mucho, venimos con los masos de, bueno, con 3 masitos para combatientes, 2 combatientes, 3 maestros, 1 de la temporada 12, vale, me lo han pedido mucho como digo, porque la verdad que ha sido un vídeo bastante, bueno, es el vídeo más visto en el canal, o sea, sinceramente, ya tiene más de 10.000 reproducciones y el de la temporada 11, así que a ver si este llegamos a más de 10.000 reproducciones. A la misma cantidad o a más, quién sabe, y chicos, nos vamos para el juego que vamos a saludar, primero tenemos por aquí a Ana Seljapchi, tenemos por aquí a Leo Hildebrand Vargas Puma, tenemos a Lyrico Gamer, tenemos a José Ramón Beltrán, Christopher, Fernando Garduño, Sebastián Tenorio y Harold González, vale, un saludito para todos y para todas compañeros, y como digo, venimos con masito de combatientes, 2 combatientes, 3 maestros, 1, vale. Estamos en la cuenta pequeña, como ven, aún así estamos en 4.600 copas, que es combatientes 3, así que estaría más o menos en la entremedio de combatientes 2 y maestros 1, de lo que sería ya más o menos en lo que vamos a traer estos masitos, así que va a estar muy muy chulo. Vale, gente, antes que nada también recordarles como saben que hay un sorteo activo en el canal, nada, está activo hasta el sábado, así que ya saben ya, vayan al vídeo y suscríbanse, activen campanita y participen, chicos. Vamos a hacer un torneo, lo del torneo esta tarde, pondré a ver cuando quieren que se realice el torneo, si el viernes o el mismo sábado, y ya ustedes pues en la pestañita comunidad preguntaré, y ustedes más o menos votan, y ya pues lo preguntaré en una encuesta probablemente. Ustedes votan y vemos si se hace el viernes o el sábado, como ustedes prefieran, ¿vale? Y ya vemos la hora y todo el rollo, para que así puedan participar y bueno, ya vemos si podemos hacer un directo tal, ya veré si tengo tiempo, ojalá que sí, chicos, porque puede estar muy muy chulo hacerlo en un directo también, así que ya iremos viendo. Vale, vamos con los mazos, gente. Tenemos por aquí gigante, tenemos príncipe oscuro, bola de fuego, mosquetera, príncipe, megasbirro, zap y minero, ¿vale? La idea, la idea de este mazo ya saben cuál es, doble príncipe, va a ser, como saben, en esta temporada se ha bufado al príncipe, así que creo que va a tener un... y esta temporada son las del príncipe, así que creo que va a tener un protagonismo especial el príncipe o los príncipes en general, ¿vale? Así que la idea, la idea es que realmente el mazo va con mago eléctrico, pero yo prefiero mosquetera porque sé que hay mucha gente que no tiene mago eléctrico, ¿vale? Ya me lo han dicho, entonces vamos a ir con mosquetera, que va muy muy bien también. Primer mazo, este por aquí, chicos, este les va a gustar muchísimo. Segundo mazo, tenemos otro, bueno, el Lopey con pillos y tal, que está muy guapo también. Duende lanzadardos, barril de duendes, pandilla de duendes, pillos, príncipe, princesa, tronco y cohete, ¿vale? Este mazo va estupendamente bien, pero muy muy bien, ya lo verán. Y por último, gente, el que usamos ayer en el desafío, ¿vale? Que si no lo han visto por aquí, se los dejaré, desafío justa del príncipe. Este mazo es brutal, ¿vale? Ya me lo dijo un chico ayer que para copas iba especialmente bien y es que va muy bien. Yo lo había probado ya en copas y es que va estupendamente bien. Tenemos megacaballero, dragón infernal, minero, barril de esqueletos, lanzafuegos, que para mí es una carta fundamental, pandilla, murciélagos y sap, ¿vale chicos? Así que vamos a jugarnos una partidita, como saben, la tradición de estos vídeos en el canal. Vamos a jugar en ladder, lógicamente, y a ver cómo funcionan estos masitos que, bueno, ya verán ahora. Por cierto, tenemos ya la imagen de carga o la pantalla de carga de la nueva temporada, ¿vale? Está muy muy guapa la del príncipe. A ver, cada vez me... Vale, déjame aquí tirar un mega esbirro porque si no me va aquí a pegar el globo y no queremos eso. Vale. Dejamos que esa mosquetera muera. Bueno, a ver si pega algún golpe, a ver si hay suerte. No creo, porque algo tirará para defenderla. Estamos jugando contra Dark Prince. Así que oye, nada mal. Príncipe oscuro. Pues aquí tiramos un príncipe, aquí tiramos un príncipe, aquí está. Vale. Nos tira eso, ¿eh? Aquí, por ejemplo, chicos, nos vendría muy bien el... Lógicamente, nos vendría muy bien. Aquí hay que tirar un minero para defender ese dragón, ¿vale? Porque no queremos que nos peguen torres. Vale. Y empezamos con un gigante desde atrás ya que no tiene dragón. El problema es que tiene esa hueso. Ahí está. Esa hueso o globo tiene, ¿eh? Esa hueso o globo, chicos. A ver, tenemos bola para los esbirros. Pero habrá que ver qué tiene terrestre, que seguramente será unos bárbaros, ¿vale? Yo creo. Yo creo que será bárbaro. Vale. De momento tiene eso. Vale. Pues aquí, chicos, tiramos una bola. Que va a ser muy buena para intentar matarlo todo lo antes posible. Ahí está. Aquí tiramos un zap. Ahí está. Para que el príncipe llegue. Porque aunque tire el dragón, el príncipe llega, ¿vale? Y yo creo que llega... Vale. No llega con carrera. Qué pena, ¿eh? Pero bueno, son varios golpes del príncipe que no está nada mal. No está nada, nada mal. Y no sé qué hacer. Si tiramos... Creo que voy a defender igual que antes, chicos, ¿eh? Voy a defender igual que antes con un minero. Y así me ahorro la mosquetera. Ahí está. Porque nos iba a hacer falta para el globo, ¿vale? Estaba claro que nos iba a hacer falta para el globiño. Que nos iba a tirar aquí Dark Prince. Vale. El globo pega una vez porque... Ah, vale, vale. No pega, no pega. Perfecto. Sí, señor. Menos mal. Guau, guau. Pon el compi. Guau. Ok. Tiene complejo de perro el compañero con guau. Vale. Y tiene todo el mazo aéreo. Tiene que tener algo terrestre, ¿vale? Tiene que tener algo terrestre, sí o sí. Chicos. Segurísimo, vamos. Vale. Esto por aquí. Le vamos a tirar la bola de fuego aquí. Ahí está. Porque así matamos todo. Más o menos. Aquí tiramos un Zap ahora. Para que el gigante sobreviva y esos torres, ¿vale? De momento estamos bien. El problema. El problema es defender el globo ahora. Va a tirar un... Ahí está. Va a tirar ese bicho. Vamos a tirar aquí el minero para defender a la mosquetera. Y aquí, chicos, vamos a tirar el megajirro, ¿vale? Nos tirará la bola de fuego, supongo. Por eso separamos un poco. Vale. Tiene flechas también, ¿eh? Por eso separamos un poco la mosquetera. Mosquetera del megajirro. Siempre intenten no juntar las tropas, chicos. Muy importante, ¿vale? Ok. Pues nada. Esto va a ser partida porque no va a poder hacer mucho más. Aquí tendríamos ya el combo bueno que sería doble príncipe con gigante. Y como ven, el mazo es que este mazo revienta, ¿vale? Mucho mejor con mago. Mucho mejor, ¿vale? Yo creo que sí porque ese dragón, por ejemplo, lo hubiéramos reventado. Al dragón infernal con un mago eléctrico lo revienta directamente. O sea, no, este, chicos, si yo tengo mago eléctrico no hubiera podido hacer absolutamente nada, ¿vale? Pero, como digo, un buen sustituto de este mazo del mago eléctrico puede ser una mosquetera perfectamente. Además, vale lo mismo delixir y va muy, muy bien, chicos. Vale. Primer mazo completado, ¿vale? Nada mal. Vamos a echarnos por aquí otra partidita con el segundo mazo. Que el segundo mazo está, vamos, increíble. No, lo siguiente, chicos. Lo siguiente. Vale, vamos a ver contra Sara. Y parece ser de Alemania. Vale, Sara, a ver qué nos trae. De momento, una lanzafuego. Guapo. Interesante, ¿vale? Vamos a poner aquí el duende lanzadardos, chicos, para activarnos torre, ¿vale? Supongo que ya todo el mundo sabrá ese rollo, ¿vale? Para activar torre, está claro, ¿no? Aquí no voy a tirar nada más de momento. ¿Vale? Vamos a tirar solo el príncipe para que tanquee al baby, ¿vale? El baby muere. A ver si tira algo más. Vale. ¿Tendrá minero o algo así? Yo creo que no, ¿no? Vale, hay que tirar unos pillos porque... Vale. Van a morir las pillas, yo creo, con la lanzafuego. Sí, sí va a morir. Vale. Dejamos que pase y tiramos un tronco, chicos. Vale, tiene monta, ¿eh? Tiene monta, así que mucho cuidado. Vamos a poner eso por ahí. Uf, a ver, esto no me ha salido muy allá, la verdad. Menos mal que tenemos torre. Menos mal que tenemos torre activada, chicos, porque si no la hubiéramos liado muy, muy, muy parda aquí, ¿eh? La hubiéramos liado muy, muy parda aquí. Vale. Defendemos bastante bien con eso. Aquí, sinceramente, tiramos aquí el príncipe y aquí la princesita, chicos. Espero que no... Ah, y el baby... Vale, qué mal tirada, tío. Qué mal tirada. Voy a tener que gastarme el duende, ¿eh? También. Y el duende no va a ser bueno tampoco porque le va a pegar. Pero bueno, el duende ahora sí que va a defender al baby. Qué mal tirada esa princesa, chicos. Vale. A ver, tiene monta. Tiene monta. Lo malo es que tenemos que pegarle al monta y que la pilla, no... Que la lanzafuegos no pegue, perdón. Y eso es más complicado, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es pillos y pandilla por delante. A ver si matamos a la... Vale. Está muerta. El monta pega una vez. Es normal. No podemos hacer mucho más. Tiene mago también, ¿eh? Vale. Esta partida está complicada, ¿eh? Esta partida está muy difícil. De hecho, tiene las cartas a muy buen nivel, ¿vale? Bastante buen nivel. Aquí vamos a dejar que nos pegue un golpe, chicos. Vale. Princesa aquí. También. Ok. Vamos a tirar aquí los pillos para tanquear al baby. Y aquí el duende lanzadaros para pegar al monta, ¿vale? Ahí está. Vale. Aquí tiramos el príncipe a este lado. Ok. Vale. Un momento todo bien. Aquí tiramos el barril por la parte trasera, gente. Ok. No está mal ese barrilito. Vamos a tirar la princesa aquí a un lado. Vale. Por aquí. Vamos a tirar esto aquí. Vale. Ah, y se fue al otro lado. Vale. Pues nada. Tronco aquí entonces. No pasa nada. Ok. Eso. Por aquí, chicos. Vamos a meter el príncipe. Nada. La verdad que me estoy luciendo con las princesas, chicos. Pero vamos. Increíble. Vale. Aún así no nos va a salir tan mal del todo. Pero hay que tener mucho cuidado. Vale. Esa princesa que va a pegar otro. Y yo creo, chicos, que ahí está. Con cohete y tronco tenemos. Vale. Nada. Con cohete solo. Perfecto. A ver. Lo jugué muy mal, ¿vale? Lo jugué muy mal. La verdad que se cabrea Sara. Se cabrea Sara. Pero a ver. Lo jugué horriblemente mal el matchup. La verdad que muy mal. Pero bueno. Ganamos que al final. Es un mazo que está tan fuerte que cuesta llegar, ¿vale? Con un montapuerco. Pero lo jugué mal, ¿eh? Hay que reconocer que lo jugué muy, muy mal. Aún así, bueno, me sacaba nivel, ¿vale? Como ven, nivel 11. Un montón de cartas de él. La Valkyria nivel 12. Me sacaba mucho nivel. Y como ven, hemos podido ganar tranquilamente y jugándolo mal. Jugándolo muy mal, de hecho. Vale. Y el último mazo, chicos. Venimos por aquí con Mega Caballero. Este mazo revienta, pero vamos, de una manera. Una cosa, chicos. Si les está gustando el contenido, que una cosa también quería comentarles. El apodio está siendo increíble, ¿eh? Hemos llegado, gente, a los 4.000 suscriptores ya, ¿vale? Les doy las gracias de corazón, pero increíble. Y eso, chicos. Si les está gustando el vídeo, dejen un buen like, suscríbanse y activen campanita, que me ayudan un montón, como saben, ¿vale? Y eso, gente. La verdad que es increíble. El apoyo está siendo, pero increíble no. Lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente, súper agradecido y súper contento con el canal. En serio, ¿eh? La verdad que sí. Vale. Vamos a tirar, yo creo, que el barril de esqueletos. De momento ya es nivel 12. Este ya tiene más nivel. Mucho más nivel, chicos. Así que mucho cuidado, ¿eh? Vale. De momento ya le hacemos bastante daño con el barril de esqueletos ese. Y aquí pega uno. Vale. Perfecto. Aquí tenemos que tirar el dragón por aquí, chicos. Y seguramente tiraré un minero. Para defender a la Valkiria, ¿vale? Vale. Ese hielo es malísimo, compañero. Pero, ¿qué está pasando con los hielos? El de antes, el de monta, tenía hielo. Y este también tiene hielo. La verdad que no entiendo mucho. A ver, a no ser que tenga globo o algo así. No entiendo mucho ese hielo, la verdad. Vale. Tiene bárbaros, ¿verdad? Tenía bárbaros. Tenía bárbaros. Vale. La torre bombardera, como ya saben. Se deja ahí la flecha. Nos dejamos nosotros el zap aquí. Como saben, la torre bombardera. Hoy tenemos ya los nerfeos y los ufos, ¿vale? Ya han salido los cambios de balance en el meta. Por lo tanto... Vale. Aquí se acaba de volver loco. Así que nada. Vamos con todo, chicos. No sé qué ha hecho, la verdad. Sí. Una Valkiria te va a defender algo. Pero no lo va a defender todo, compañero. Y esto lo acabas de liar muchísimo. Ese cohete ahí por la cara. Y le va a costar torre, ¿vale? Se marca un hielo increíble el compi. La verdad que todo es muy surrealista, ¿no? Y nivel 12, ¿eh? Y nivel 12. Vale. Pues yo, bueno. Este chico ya ha perdido esta partida. Lógicamente con esa jugada. Ah, vale. Que es verdad que tenía... Yo decía, ¿con qué piensa llegar? Vale, vale. Que tiene, es verdad. Tiene los bárbaros. Pero tenemos el buen megacaballero aquí. El buen megacaballero que va a reventarlo, ¿vale? Como gusta siempre reventar los bárbaros de élite, ¿eh, gente? Te quedas, vamos, a gustísimo, ¿eh? Cuando revientas unos bárbaros. Vale. Pues eso, gente. Tenemos ya los cambios de balance en el juego. Están ya implementados. Porque hoy es martes, ¿vale? Entonces, como saben, la torre bombardera está totalmente fuera. Ya veremos qué tal está. Yo ya iré probando mazos también. Y eso. Pero de momento está bastante, bastante fuera. Otra cosa. El terremoto. El terremoto también está bastante... No fuera, pero está cambiado. Por lo tanto, habrá que mirar qué tal está ahora, ¿vale? Porque la verdad que no he visto... Vale. Se hubieran sido tres coronas. Había rendido. No he visto nada de lo que es el terremoto ni nada por el estilo. ¿Vale, chicos? Entonces, habrá que ver. Habrá que ver... Pues eso. ¿Cómo está el terremoto realmente? El príncipe está bufado. Así que, como digo, va a reinar en este metal, yo creo. En este mes, por lo menos. Es la carta potenciada del mes también, ¿vale? Así que es el príncipe. Y la otra carta era el paquete real. El paquete real le bajaron el daño. Así que, a ver, se puede ver. Se va a ver, de hecho. Pero se va a ver mucho menos, ¿vale? Así que, mazos con terremoto, mazos torre bombardera y mazos paquete real. Tengan mucho cuidado porque están nerfeadas esas cartas, ¿vale? Chicos, como ven, les traigo tres grandes mazos. La verdad que están muy, muy chulos. Gigante, doble, príncipe. Tenemos por aquí el love bait, ¿vale? De pillos con príncipe y tal. Y tenemos el mazo de ayer del desafío de megacaballero con barril de esqueletos y todo, ¿vale? Les dejaré los mazos, como siempre hago, en el link de la descripción, perdón. Para que puedan copiarlos y si pueden jugar cualquier mazo, pues puedan probarlos, ¿vale? Y, gente, espero que les haya gustado el vídeo. La verdad que estoy súper, súper contento con el canal. Así que sigan de esa manera que yo seguiré subiendo gran contenido. O eso creo que puede ser un gran contenido para el canal. Y eso, gente. Agradecido. Sigan de esa manera. Suscríbanse, activen campanita, dejen un buen like y compartan, chicos. Compartan mucho los vídeos que me van a ayudar muchísimo a crecer, ¿vale? Gente, esta tarde tenemos noticias sobre el torneo. Bueno, seguramente, como digo, en la pestaña comunidad dejaré algún mensajito para ver cuando quieren el rollo, si el viernes o el sábado. Y ya nos jugaremos el torneito y ya veremos qué tal, a ver quién gana. Mucha suerte a todos y a ver quién se lleva el Paz Royale, ¿vale? En el torneo. Luego, también hay tres Paz Royale por suerte, ¿vale? Así que, oye, quien no se lo gana en el torneo todavía tiene posibilidades en el rollo de suerte, ¿vale? No les molesto más, chicos. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente. ¡Nos vemos, gente!